Música Ante las denuncias de la concesión minera en la zona donde se halla el cerro de siete colores o bien incunca que se haya en el distrito de Cusipata y Pitumarca el director regional de turismo de Cusco, Rosendo Baca, dijo no saber nada del caso es decir, este funcionario regional desconocía de esta concesión minera y de los detalles de los perjuicios que causaría y se habría recién informado a través de las redes sociales Recién ahora, o sea justamente a través de los medios de comunicación recién nos hemos enterado de ello ¿Y la concesión de Juan Luis? Bueno, reitero, estamos pidiendo la documentación para que a partir de ahí pueda emitir una opinión no tenemos ningún documento pero confíen todos, confíen todos de que el sector en pleno no solamente estamos hablando de los operadores turísticos estamos hablando de las mismas comunidades, del mismo gobierno local de dos distritos importantes como Cusipata y como Pitumarca y la provincia de Cánchez que obviamente van a contar con el apoyo de la dirección para trasladar este reclamo justo ante el sector El director de turismo para salir del paso ante las preguntas del periodismo local dijo que recién en los próximos días se reunirán con otras instituciones para emitir un pronunciamiento por lo que hoy solo se limitó a brindar declaraciones y sin mayor contenido Sin embargo hay acciones que ya se han realizado por ejemplo desde el Congreso hay una iniciativa para declarar la intangibilidad de la montaña de Siete Colores también estamos en el pleno proceso de la declaratoria de la ACR Auzangate que contempla este área de conservación y por otro lado hay ya un recurso de revisión de observación de parte de la misma comunidad hacia esta posible concesión que se haya dado Yo creo que con todos estos aspectos más las acciones que vamos a iniciar nosotros el día lunes desde esta mesa en la cual concurre la municipalidad de Pitumarca Cusipata, la Municipalidad Provincial de Canchis el Colegio de Licenciados en Turismo el Mincetur mismo está presente ahí creo que con todos estos actores vamos a sacar un pronunciamiento y una serie de acciones que seguramente se van a acordar en el interno para forzar y que den marcha atrás con esta iniciativa que ya se ha dado acuerdo al director de Dilcetur la concesión minera ocasionaría perjuicios por lo que en la reunión de lunes se pedirá se paralice la concesión minera definitivamente pues estamos hablando de un atractivo natural único en el mundo o sea pocos de los que existen en el mundo el cual desaparecería entonces creo que es irresponsable totalmente y resulta contradictorio como digo por un lado el Mincetur promoviendo en Rusia y en todo el espacio y las direcciones regionales como nosotros y por otro lado Energía y Minas dando en concesión entonces yo creo que esto se va a sentar incluso a nivel de ministerios tenemos que hacer la gestión para reunirnos en Lima después de esta mesa y yo creo que ahí es donde va a salir finalmente retroceder esta medida que se ha dado hasta ahora